La cosa tendrita cuando suba pa' la noche cuando la gata tendrita Vejo que el cacho rebota pa' que yo no pa' resiste Si su amiga es el gorota cuando no va pa' la disco Nos paramos con mamote y casamento y mazarisco Las mantecas, vemos loco, rolazando un churro pito Perro, ranchalo Esto lo hago todo el día, también quema tu marido Para todos los que estén aquí, subiendo con las papinas Llegando a todas las cosas, se le meto en la calle Pero me llenas así, papu, me permite la de la calle El pico, recién te activo, te poniado, tope, tremo, pa' Dicen Preguntame si jodas, poniame, tremo, con to Puma, 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 to, 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 to Tomando un trito, to, to La noche se pretó, la nota me brotó La base de to, to, la rica me mató El problema se ha pegado y el legal se la rompió Porque somos lichis, lichis Y acá llueven las lichis, lichis Y acá llueven las lichis